Hola, cuplés. Cuplés duela. ¡Fuimos! Fuimos al SIGP porque yo de eso entiendo tela. Y es que hay que morir los catamaranes con sus dos velas. Dicen que incluso alcanzan en G.M.H. hasta 200. ¡Espero que viernes a España! ¡Fuimos! Fuimos a la SIGP porque yo de eso entiendo tela. ¡Para dar la talla! Y aunque pa' calentarnos pues previamente caldo puchero. Fuimos a la SIGP y allí no había ya ningún rune. ¡Vos nos comimos un tripi! ¡Fuimos! Fuimos una vez de vino y nos tomamos un amontillado. Probamos un gran mosto que atamos el fino y también rosado. Probamos un gran tinto sabor a roble como a frutado. Y al final pillamos. ¡Fuimos y estribillo! Fuimos a los premios Grammy y allí no estaban los Andilucas. porque les contrataron para una cena en unos premios en el Bar Zona Franca. ¡Fuimos y estribillo! 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 a formar un barullo allí en Ferran unos cuantos días y entre todos los fallados del congreso y la policía ya no quedaba coca. Fueron, fueron para ti a diversos cargos todos juntitos y cuando se vinieron tenían las carvalhenas juntitos yo la verdad no entiendo esa inversión para no ser cargos gáztatelo en terapia. ¡Fueron! ¡Fueron y estribillo! ¡Fueron! 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 ¡Fueron!